El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. A conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán. Canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará. Desde el salán, al gente general, al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo. Y ya la patria cumplirá, su paso ya, anuncia por venir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son, ardiente batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Buenas noches a todos. El sueño existe y como todos los sueños se construye con lo que hemos vivido. Nuestro sueño es un país democrático que respeta los derechos humanos, donde hay justicia, verdad y reconciliación. Donde hay respeto y veneración por los héroes caídos. ¡Viva Allende! ¡Viva Chile! ¡Viva Allende! ¡Viva! 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 Gracias. 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 Que mi canto llegue ya hasta el último rincón de esta tierra que está llena de ilusión. La nostalgia llega a mí, me dan ganas de llorar Porque tú en mi corazón siempre estarás Tienes un jardín de juventud Que cultivas con mucho fervor Aprenden de ti toda tu virtud Tienes que luchar por ser mejor Adiós y napa, eres luz de un sol radiante La esperanza de un hogar Nunca hacen falta cantos de aves que no duermen Unas llegan y otras van Adiós y napa, eres tu gran colorido De belleza y tradición Adiós y napa, siempre, siempre es tan sonriente Pero sabes del dolor Hoy por siempre tú serás la maestra del saber Porque encierras tantas cosas que aprender Cantando quiero seguir, mejor cantando me voy Se despide este humilde trovador Tienes un jardín de juventud Que cultivas con mucho fervor Aprenden de ti toda tu virtud Tienes un jardín de juventud Tienes que luchar por ser mejor Tienes un jardín de juventud 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 Que loujah god obvious De belleza y tradición Ayotzinapa siempre, siempre tan sonriente Pero sabes del dolor Voy a cantar un corrido Que se oiga en el mundo entero Para que sepa la gente Lo que pasa allá en Guerrero Que hay campesinos armados Defendiendo la montaña Comandados por un hombre De nombre... ¡Lucio Cabaña! No son ni desesperados Ni les falta la razón Son hombres que han decidido Hacer la revolución Pero las llenas de centro Llenas de pan y dinero Mandaron a sus sacales Atrás de los guerrilleros Las órdenes son precisas Son consignas de un villano Asesinar a Cabañas Y a todos sus milicianos Los soldaditos están Dispuestos a aniquilarlos La verde es que andan buscando Rogando a Dios no encontrarlos Llevan tanques y cañones Llevan tanques y cañones De matar tienen permiso Pero a esa gente le falta Lo que le falta al carrizo Cuidado Tigre Cabaña Tigre Cabaña Te andan rastreando los perros Pero cuando un perro pudo Con un tigre de los cerros Dicen que es que es un fantasma Y dicen que lo mataron Con el petate del muerto Piensan que nos asustaron Villa y zapata saludan Desde el cielo tu porfía Para mí yo te bendice Al mirar tu valentía Y es que izaste la bandera Por la que dieron la vida Defendiendo los derechos De nuestra nación querida Se les hizo ojo de hormiga Se perdió en los matorrales En la punta de la sierra Se sentó en los matorrales Se les hizo ojo de hormiga Se perdió en los matorrales En la punta de la sierra Se sentó en los matorrales Va por los estudiantes muertos Por los de ahora, los de ayer y los de siempre ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla Desde hace tiempo que se mata como un juego Y al estudiante le tocó pasar por ello Ya no dudaron en los gatillos jalar Y esas cabezas sentenciaron Las balas del policial Mejores condiciones fue la voz que levantaron Un futuro mejor acorde a lo que estudiaron Y es que ya no hay más opción Ya no hay condición Pa' sentarse a que te engañen en una negociación La calle es nuestra Y fue tomada Era un bloqueo donde ellos no pierden nada Enfrentamiento ante un torpe desalojo Pero el ruido de sus balas Derrotó al pueblo sin armas Pues son más muertos que se suman A la historia de un sistema Que desde antes asesina Quema rompa Que desde su existir No nos deja ni vivir Y el sistema de educación Cada vez está peor No nos engañarán Con sus cínicos montajes Sabemos que las balas Son de fuerzas policiales Que aunque esquecen a una gente Que es quizás el responsable La historia se repite Como ya lo han hecho antes Seamos pueblo Y actemos como pueblo Que no nos coma este gobierno Con sus medios Hay que sacar La cara por los nuestros Hay que enseñarles Quien gobierna en el terreno Tomemos bases De ejemplos como Chile Tomemos bases De ejemplos como Grecia Ya basta de poner La mejilla en vez del puño Y dejemos una historia Pa' vivir con más orgullo No enciendas velas Se enciende barricadas Saca la cara Por los compas que nos matan Ellos tiran balas Aquí pasividad El solo dialogar La realidad no cambiará No enciendas velas Se enciende barricadas Saca la cara Por los compas que nos matan Ellos tiran balas Aquí pasividad El solo dialogar La realidad no cambiará No puedo entender Por qué tanta pasividad El gobierno brutalmente Asesina sin piedad Y nosotros muy tranquilos Desde casa condenar Pero nunca salir Y al estado enfrentar En esta ocasión Fueron tres asesinados Cuántos muertos más Para salir Necesitamos policía federal O estatal Para mí es la misma mierda Basura del sistema Que sin ningún titubeo Disparará Para defender los intereses De este gran capital Que cuida celosamente Tras sus armas accionar Que cuida celosamente Tras sus armas accionar Tenemos que reaccionar De una manera Actuar Que tenga muy presente La venganza llegará Que viva con el temor De que esto se acabó Propaganda por el hecho El camino de la acción No enciendas velas Se enciende barricadas Saca la cara Por los compas Que nos matan Ellos tiran balas Aquí pasividad El solo dialogar La realidad no cambiará No enciendas velas Se enciende barricadas Saca la cara Por los compas Que nos matan Ellos tiran balas Aquí pasividad El solo dialogar La realidad no cambiará No cambiará El mar Los vieron llegar Mis hermanos emplumados Eran los hombres barbados De la profecía esperada Soñó la voz del monarca De que el Dios había llegado Y les abrimos la puerta Por temor a lo ignorado Por temor a lo ignorado Iban montados en bestias Como demonios del mal Iban con fuego en las manos Y cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos Les opuso resistencia Y al mirar correr la sangre Se llenaron de vergüenza ¿Por qué los dioses Porque los dioses Ni comen Ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta Ya todo estaba acabado Y en ese error Y en ese error entregamos Nuestro dinero Nuestro dinero Y hoy le seguimos cambiando Oro por cuentas de vidrio Y damos nuestra riqueza Por sus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX Nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa Y los llamamos amigos Pero si llega cansado Un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos Como extraño por su tierra Tú Hipócrita que te muestras Humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio Con tus hermanos del pueblo Oh Maldición de Malinche Enfermedad del presente Cuando dejarás mi tierra Cuando harás libre a mi gente Muchacho que estás haciendo Con tu personalidad Estás perdiendo tu origen Y tu nacionalidad Cada día el extranjero Te roba la identidad Con una falsa cultura Que engaña tu realidad Te desnumbra el oro pel Del gringo y del japonés Del inglés, del australiano Del alemán y el francés Si eres indio no lo niegues Orgullos obvias de estar Con el pasado glorioso Del mexica y del maya Ya no te gusta el corrido Y gritas queremos rock Y te entregas en los brazos De tu colonizador Hasta desprecias tu idioma Y lo vas hablando al revés Y te sientes extranjero Mal hablando el espanglés Lo que bebes, lo que vistes Y hasta lo que has de comer Y te vas pintando el pelo Para gringo parecer Si eres indio no lo niegues Orgullos obvias de estar Con el pasado glorioso Del mexica y del maya No nansen No nansen Dijo aglimikis Motrequilpan Si nestota Dijo tías Dijneascan Si hua Omba No pampa Si choca Dijo antratagmis Tlatlani No nansen Treka Si choca Si kilwis Kachucho Quintaguit Lijuanine Si choc Tía Omba No pampa Si choca Ya pon los pies en la tierra Y déjate de volar Nuestros abuelos son indios Y orgullosos obvias de estar No hay peor esclavo que aquel Que lame su cadena Que reniega de su origen De su patria y de su ideal Las cadenas no se sienten Ni se miran es verdad Pero ahoga y reprime Con sutil ferocidad Si eres indio No lo niegues O orgullosos obvias de estar Con el pasado glorioso Del mexica y del maya Te han deformado la historia Los pendepatrias de acá Y el imperio va inyectando La mentira colonial Tienes que identificar En donde está el criminal Que te está robando el alma Y te hunde la mediocridad Si te estoy poniendo en guardia No es por molestar no más Es porque si perderemos Hasta nuestra dignidad Si eres indio No lo niegues Orgulloso obvias de estar Con el pasado glorioso Del mexica y del maya El mar los vieron llegar Del mar los vieron llegar Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada Se oyó la voz del monarca de que el dios había llegado Y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado Iban montados en bestias como demonios del mal Iban con fuego en las manos y cubiertos de metal Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia Y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado Y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado Y en ese error entregamos la grandeza del pasado Y en ese error nos quedamos trescientos años esclavos Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero Nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio Y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo Hoy en pleno siglo XX nos siguen llegando rubios Y les abrimos la casa y los llamamos amigos Pero si llega cansado un indio de andar la sierra Lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero Pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo Oh, maldición de Malinche Enfermedad del presente ¿Cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Te enojas porque te digo Quien te viste y te da el pan Quien paga por tus placeres y todo tu bienestar Escúchame unos momentos Porque te quiero aclarar Las dudas que han deformado toda tu mentalidad Si son dudas o mentiras me lo tienes que explicar Porque piensas que los ricos producen felicidad La riqueza la genera el hombre trabajador Para que quede más claro el obrero, el labrador Solo que contradicciones difíciles de explicar Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador Engorda más la barriga del vampiro explotador Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar Con mentiras alimentan su medio crevalidad Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad Le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad No se necesita ser filósofo intelectual Ni artista ni economista para encontrar la verdad Basta que los proletarios dejaran de trabajar A ver si nos alimenta y nos viste el capital Pronto tendrá que imponerse La verdad universal Cuando los trabajadores comprendan su realidad Que se han ido convirtiendo en objeto salarial Encadenando sus vidas al chubo del capital Que la propiedad privada sea de conectivizar Que no haya acumulación de riquezas desigual Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia como una vergüenza más Entonces se hará la luz y vendrá la claridad El sol del proletariado a todos alumbrará Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad Una humanidad creativa del hombre en su libertad Si la duda original inquieta tu corazón Si no has comprendido bien lo cierto de mi razón Tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución Cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación Primero Que la propiedad privada sea de conectivizar Segundo Que no haya acumulación de riquezas desigual Tercero Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia como una vergüenza más Haya pasado a la historia como una vergüenza más Su presencia comandante Esta vida está lozana En la vida cotidiana En el trabajo gigante Aquí se mantiene erguida La conciencia firme y clara Comandante Che Guevara Del ejemplo de su vida Comandante, comandante Comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo La aurora profunda y clara De su presencia gigante Aquí seguimos lo mismo Con el arma siempre lista Ante la sombra fascista Y cruel del imperialismo Aquí se mantiene clara En el dolor de su presencia En el dolor de su ausencia Y claro de su presencia gigante Y claro de su presencia gigante Aquí estamos Aquí estamos comandante Y todos puestos de acuerdo Con la luz de su presencia gigante Con la luz de su presencia gigante Comandante Che Guevara Aquí seguimos queriendo Aquí seguimos queriendo La aurora profunda y clara De su presencia gigante En el dolor de su presencia gigante En el dolor de su presencia gigante Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Encontrarás el camino Como ayer yo lo encontré Dale tu mano al indio Dale que te hará bien Te mojará el sudor santo De la lucha y el deber La piel del indio te enseñará Todas las sendas que habrás de andar Mano de cobre te ha de mostrar Toda la sangre que has de dejar Toda la sangre que has de dejar Prestizo grito y fusil Si no se abren las puertas El pueblo las ha de abrir América está gritando El siglo se vuelve azul Pampas, ríos y montañas Libera su propia luz La copla no quiere dueños Patrones no más mandar La guitarra americana Peleando aprendió a cantar 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 Hace ya tiempo que a historia pasó, la gente no lo puede olvidar Entra que el oloró, la sangre corrió, deletados que sabían la verdad Es injusticia el país sacudió, pero nadie lo pudo evitar Las fuerzas armadas el gobierno mandó, con orden directa del tirar a matar Eran letrados y peleaban justicia, todos peleaban por mi ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar, formando asesinas Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás Con cuantos blancos me hubieron sus manos, para distinguirse al empezar a matar Pasacre fue lo que pasó en el oro, hombres y mujeres el gobierno mató Tanto ilusiones y esperanzas del hombre, que en vano fue y su ideal se perdió Eran letrados y peleaban justicia, todos peleaban por mi ideal Pero el gobierno siempre ha sido injusto, por protestar, formando asesinas Música 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 Tres luces rojas cruzaron el cielo, pero llevaban la muerte por detrás Con cuantos blancos me hubieron sus manos, para distinguirse al empezar a matar Música Música Masacre fue lo que pasó en el oro, con hombres y mujeres el gobierno mató Música Mató ilusiones y esperanzas del hombre, en vano fue y su ideal se perdió Música Hay fechas en la memoria que no se pueden borrar La noche de Tlatelolco es eterno recordar Todas las madres del mundo con sus vientres desgarrados En un gemido profundo maldicen a los soldados Todo eso que llaman patrias, himnos, marchas y banderas Se fueron deshilachando adentro de una lodera El 2 de octubre señores, se partió la historia en dos La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios No cree usted joven o viejo, que si Dios aquí anduviera Aquella terrible noche, a sus hijos protegiera La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios La noche de Tlatelolco, dejé de creer en Dios No canto porque se admiren, porque me admiren tampoco Canto porque es necesario comunicarnos un poco Como el sudor que me corre al cantar estas canciones Así ha corrido la sangre por plazas y callejones Sangre que clama venganza Sangre de tantos ayeres Ayer es de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer coprero a Acapulco Ayer, ayer, más ayeres Ayer es de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer, ayer coprero a Acapulco Ayer, ayer, más ayeres Ayer, ayer, más ayeres La inspiración se asemeja A un bravo toro de Lidia Con su rabiosa embestida Pisotea tanta perfidia Rompe la santa escritura Bramando sobre la historia Preguntando a los que saben Cómo es que existe la gloria Atardeceres lluviosos Ocasos y amaneceres Cómo quisiera cantarles Olvidando mis ayeres Ayer es de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer coprero a Acapulco Ayer, ayer, más ayeres Ayer es de Tlatelolco Y del 10 de junio ayeres Ayer coprero a Acapulco Ayer, ayer, más ayeres Ayeres Voy a contarle una historia Impregnada de dolor No es una historia agradable Si no le gusta mejor Si no le gusta demuestra Que también tiene coraje Ojalá y que se le agrande Para vengar el ultraje Han pasado tantas cosas Aquí en México, señor Que le sobran llanto y rabia Pa' decirlas al cantor Y el viento lo va gritando Las conciencias sacudiendo Y el mexicano callando Cuando mucho maldiciendo Año del 72 Allá en Puebla sucedió Murieron dos camaradas El gobierno los mató Primero fue en la riaga Después Enrique Cabrera Los mató la burguesía Por ser hombres de adebera Los dos eran profesores Allá en la universidad Sus viudas quedaron solas Sus hijos en la orfandad Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del rejal Peca el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Oh, él era un arquitecto Dedicado a su trabajo Desde que él era estudiante Desde que él era estudiante Dependía a los de abajo El ingeniero Cabrera Recorrió toda la sierra Asesorando a los hombres Que luchaban por su tierra Universidad de Puebla Universidad de Puebla Edificio carolino Halcones y policías Quieren regir tu destino Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del refrán Peca el que mata a la vaca Y el que detiene la pata Cuanto miedo les tendrían A esos hombres de valor Que los cuerpos asesinos Los mataron a traición Discursos y más discursos Llovieron sobre sus tumbas Ofreciéndoles justicia Pero solo eran disculpas Prepárate pa' la lucha Déjate de lloriquear Que a los hombres de esa talla Se les debe de vengar Oiga señor presidente Su silencio lo delata Acuérdese del refrán Peca el que mata a la vaca Y usted detiene la pata Por el pájaro enjaulado Por el pez en la pecera Por mi amigo que está preso Porque ha dicho lo que piensa Por las flores arrancadas Por la hierba pisoteada Por los árboles podados Por los cuerpos torturados Yo te nombro libertad Por los dientes apretados Por la rabia contenida Por el nudo en la garganta Por las bocas que no cantan Por el beso clandestino Por el verso censurado Por el joven exilado Por los nombres prohibidos Yo te nombro libertad Te nombro nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Te escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Te escribo tu nombre En las paredes de mi ciudad Tu nombre verdadero Tu nombre y otros nombres Que no nombro por temor Por la idea perseguida Por los golpes recibidos Por aquel que no resiste Por aquellos que se esconden Por el miedo que te tienen Por tus pasos que vigilan Por la forma en que te atacan Por los hijos que te matan Por los hijos que te matan Yo te nombro libertad Por las tierras invadidas Por los pueblos conquistados Por la gente sometida Por los hombres explotados Por los muertos en la hoguera Por el justo ajusticiado Por el héroe asesinado Por los fuegos apagados Yo te nombro libertad Te nombro el nombre Te nombro el nombre de todos Por tu nombre verdadero Te nombro cuando oscurece Cuando nadie me ve Te escribe Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, yo te nombro libertad. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted, que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra nuestra es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Tu tienes la culpa tú, tú eres culpable y ya me cansaste, te metiste a Redentor, tú te marcaste, voy a acabarte. Que eres todo para todo y has olvidado mis intereses, y al defender a estos pobres no te has fijado cuando me ofendes. Los soldados me defienden porque su sueldo lo pago yo. La paz debe conservarse, seguiré siendo lo que ahora soy. Que harán los pobres obreros sin el trabajo que yo les doy, váyanse a mover la fábrica y no protesten por lo que soy. Y aunque es cierto que me quedo con buena parte de tu trabajo, tú has de quedarte callado porque yo mando, yo soy el amo. Tienes un pueblo tranquilo de que te quejas, obrero pobre, si el salario no te alcanza, todo es muy fácil, trabaja doble. La policía está en mis manos, si alguien me cansa puedo golpearme, hasta inventando motivos, haciendo cargos, encarcelarlo. Estudiante a tus estudios que los rectores caros me salen, les pago para que aplasten todos sus gritos de libertades. No quiero más revoltosos en esta tierra que es para mí, mi dinero compra leyes, gobernadores, jueces de aquí. Sacerdotes en sus misas prediquen todos por la pobreza, mientras yo siga ganando, tendrán limonas de recompensa. La prensa también es mía, yo la manejo, la patrocino, y puedo con esta fuerza tener al pueblo siempre dormido. Viva el amor y la paz, vivan las instituciones, reinare con mi dinero en este pueblo sin pantalones. La prensa también es mía, yo la paz, vivan las instituciones, reinare con mi dinero en este pueblo, La prensa también es mía, yo la paz, vivan las instituciones, reinare con mi dinero en esta tierra que está llena de ilusión. La nostalgia llega a mí, me dan ganas de llorar, porque tú en mi corazón siempre estarás. Tienes un jardín de juventud, que cultivas con mucho fervor, aprendes de ti toda tu virtud, tienes que luchar por ser mejor. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar. Nunca hacen falta cantos de aves que no duermen, unas llegan y otras van. Ayotzinapa, eres tu gran coloridón, de belleza y tradición. Ayotzinapa, siempre, siempre tan sonriente, pero sabes del dolor. Hoy por siempre tú serás la maestra del saber. Porque encierras tantas cosas que aprender. Cantando quiero seguir, mejor cantando me voy, se despide este humilde trovador. Tienes un jardín de juventud que cultivas con mucho fervor, aprendes de ti toda tu virtud, tienes que luchar por ser mejor. Ayotzinapa, eres luz de un sol radiante, la esperanza de un hogar. Nunca hacen falta cantos de aves que no duermen, unas llegan y otras van. Ayotzinapa, eres tu gran coloridón, de belleza y tradición. Ayotzinapa, eres tu gran coloridón, de belleza y tradición. Ayotzinapa, siempre, siempre tan sonriente, pero sabes del dolor. Los latinoamericanos no aprendemos la lección. Nos reprimen y nos matan y sigue la división. Panfletistas y alarmistas, también somos anarquistas. Vamos siendo compañeros latinoamericanistas. El pensar en nuestros pueblos y ponerlos en la lista, nos define camaradas como internacionalistas. Compañero, en tinieblas tu continente está, una luz necesitada será ya. Sentó el guía y enciende su cruel oscuridad y que el barco navegue en un claro mar. Tu valor, tu razón, una antorcha será y las balas, caminos inciertos te abrirán. Compañero, es hora ya. Y las balas, caminos inciertos te abrirán. Compañero, es hora ya. Ramírez latina, acumina. Más que vinieros, ellos entraron a mi mes, donde había pasajeros. Vaya América Latina, ¿cómo puedes soportar que te maten a tus hombres que te quieren libertad? Más que vinieros, ellos entraron a mi mes, donde había pasajeros. Vaya América violada por el sable corrompido, tus hijos están cayendo como fénix malheridos. A París, a tres latinos, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. A extranjeros y paisanos, que nos vengan a explotar, con las armas en la mano, les vamos a contestar. A París, a tres latinos, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. De la sierra de Bolivia, de Guerrero y Michoacán, la sangre viene rugiendo en pos de la libertad. A París, a tres latinos, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. En la fábrica y la iglesia, campos y universidad, la semilla del rebelde, ha empezado a germinar. A París, a tres latinos, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. A París, a París, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. A París, a París, los guerrilleros, a París, los guerrilleros, ellos sembran jardines, donde había pasajeros. Soldado, fíjate bien en lo que te están convirtiendo, en asesino de tus hermanos de clase, los obreros, campesinos, estudiantes y pueblo en general, y en perro guardián del dinero y los intereses de tus enemigos. ¿O acaso has visto en las filas de tropa a algún banquero, un diputado, un industrial, un gobernador, un terrateniente o un presidente? Piénsalo. Te anda buscando la muerte, distinguido general. Te anda buscando la muerte, distinguido general. No te formaste en campaña, ni en colegio militar. No te formaste en campaña, ni en colegio militar. En la ciudad te ganaste tu grado de criminal. En la ciudad te ganaste tu grado de criminal. Ya miedo a ti, no te tengo, ni respeto tus honores. Ya miedo a ti, no te tengo, ni respeto tus honores. La patria te los ha dado por diferentes razones. La patria te los ha dado por diferentes razones. Con el sudor de mi pueblo, se alimentan en tu hogar. Con el sudor de mi pueblo, se alimentan en tu hogar. No vuelvan las bayonetas, contra quien te brinda el pan. No vuelvan las bayonetas, contra quien te brinda el pan. No equivoques el camino, para el que has sido elegido. No equivoques el camino, para el que has sido elegido. No conoces a un pueblo, que se encuentra enardecido. No conoces a un pueblo, que se encuentra enardecido. De una vez vamos hablando, pa' ver si nos entendemos. O respetas mis derechos, o en la lucha perecemos. O respetas mis derechos, o en la lucha perecemos. Ven aquella mujer que va gritando, que la huelga estalló y va cantando. Aunque su paso es lento, por los años, su alma es un torbellino, sin engaños. Agitando su blanca cabellera, repartiendo volantes quinceañeras. Nos enseña mi madre, compañeros, que la razón está con los obreros. Es tres veces mujer y militante, es madre, esposa, abuela y camarada. Está llena de amor, está llena de amor, y en su mirada, se refleja el coraje, comandante. Lleva siempre su frente levantada, orgullosa y valiente, apasionada. Es la madre de todo combatiente, es la madre común del siglo XX. Es madre campesina y proletaria, tiene estirpe y herencia libertaria. Tiene ya muchos años combatiendo, y apenas su coraje va naciendo. Lleva un nido en su pecho de paloma, y también al acecho una pantera. Puede ser laboriosa y guerrillera, y coqueta también a su manera. Ven aquella mujer, ven aquella mujer, ven aquella mujer. No. 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 Te enojas porque te digo, quien te viste y te da el pan Quien paga por tus placeres y todo tu bienestar Escúchame unos momentos, porque te quiero aclarar Las dudas que han deformado toda tu mentalidad Si son dudas o mentiras, me lo tienes que explicar Porque piensas que los ricos producen felicidad La riqueza la genera el hombre trabajador Para que quede más claro el obrero, el labrador Solo que contradicciones difíciles de explicar Los pobres ponen la mesa y otros vienen a almorzar Y el santo sudor que vierte el hombre trabajador Engorda más la barriga del vampiro explotador Pero no lo quieren creer, mucho menos aceptar Con mentiras alimentan su mediocre vanidad Gritan a los cuatro vientos que gracias a su bondad Le dan de comer al pueblo y salvan la humanidad No se necesita ser filósofo intelectual Ni artista ni economista para encontrar la verdad Basta que los proletarios dejaran de trabajar A ver si nos alimenta y nos viste el capital Pronto tendrá que imponerse La verdad universal Cuando los trabajadores comprendan su realidad Que se han ido convirtiendo en objeto salarial Encadenando sus vidas al chubo del capital Que la propiedad privada se ha de colectivizar Que no haya acumulación de riquezas desigual Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia como una vergüenza más Entonces se hará la luz y vendrá la claridad El sol del proletariado a todos alumbrará Podremos marchar unidos y vivir sin ansiedad Una humanidad creativa del hombre en su libertad Si la duda original inquieta tu corazón Si no has comprendido bien lo cierto de mi razón Tendrás que aceptar el reto de nuestra revolución Cuando el pueblo por su cuenta decida su salvación Primero Que la propiedad privada se ha de colectivizar Segundo Que no haya acumulación de riquezas desigual Tercero Que la explotación del hombre que por el hombre se da Haya pasado a la historia como una vergüenza más Mi pueblo ya no está triste Mi pueblo vive cantando Mi pueblo está trabajando y de alegría se viste En mi pueblo está latente la fe revolucionaria Triunfa la reforma agraria y más se quiere la gente Este es mi pueblo Este es mi pueblo Este es mi pueblo feliz Cuanto lo quiero Como llegó la ocasión que estábamos esperando Ya el pueblo no está pensando tan solo en bailar el sol Ahora es mayor la alegría Ahora es mayor la alegría pues tenemos la ventaja De que ahora el pueblo trabaja y come todos los días Este es mi pueblo Este es mi pueblo Este es mi pueblo feliz Cuanto lo quiero Ya no hay hombre sin trabajo Ni campesino sin tierra Porque la ley de las sierras se está cumpliendo aquí abajo En mi pueblo En mi pueblo están despiertas las fuerzas del socialismo Y contra el imperialismo están las mentes alertas Este es mi pueblo Este es mi pueblo Este es mi pueblo feliz Este es mi pueblo feliz Cuanto lo quiero La gente está convencida de lo que más le contiene Y esta libertad que tiene es para toda la vida Sin miedo al imperialismo que nos está amenazando Mi pueblo está trabajando por la paz y el socialismo Este es mi pueblo Este es mi pueblo Este es mi pueblo feliz Cuanto lo quiero Ahí viene el charro mayor Sobre la revolución Viene pegando respingos Porque lo hicieron Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Mardas vamos a pintar Asco le tengo a los besos Y también a los tostones Pero más asco me dan Esos charros Recalla Mujer calla Deja de tanto llorar Que esta noche con la luna Mardas vamos a pintar Si tú conoces a un charro Dale a comer chicharrón Va a ver si con la luna Se le quita a la luna Calla Mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Bardas vamos a pintar Charro que no es gobernista No es charro que se respete Por eso con los obreros Son bandidos y reo Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Que esta noche a la colonia Vamos a politizar Si un charro te habla de amores Dale agüita de cebada A ver si con lo heladito Se lo lleva la Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche a la colonia Vamos a politizar Los charros en los potreros Son valientes, son astutos Pero aquí en los sindicatos Son culebras, son culebras Ya está Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche a la colonia Vamos a politizar Los charros, son culebra Los charros son una plaga Lo digo sin disimulo Pero los trabajadores Les van a dar por el Calla, mujer calla Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Vamos a estudiar a Mars Antes que un charro te muerda Antes que un charro te muerda O de pérdida te ladre Despachalo de puntitas Atiznar, mujer calla Atiznar mucho a su Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Vamos a estudiar a Mars Los charros a los patrones Se las dan Se las dan Porque les pagan Y con la insurgencia obrera Si orinan Ya está Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Vamos a estudiar a Mars Dicen los trabajadores Charro, gobierno y patrón Parecen ser diferentes Y son el mismo Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Charro, vamos al azar Si quieres salir a verme Si quieres, si no, no salgas Los obreros dan las cuotas Y los charros dan las Calla, mujer calla Deja de tanto llorar Esta noche con la luna Esta noche con la luna Charro, vamos al azar Ya me despido del ruedo Y de toda la huellada Retírense de los charro, hijos de la red Calla, mujer calla Mujer calla Deja de tanto llorar Que esta noche con la luna Que esta noche con la luna Charro, vamos a colgar Colorado, Colorado, Colorado Colorado, Colorado, Colorado Como la sangre que corre De mi pueblo asesinado Colorado, Colorado, Colorado Colorado, Colorado, Colorado Como la sangre que corre Colorado, 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 Colorado Colorado, Colorado, Mortesino Colorado, Colorado, Colorado Colorado, Colorado, en las montañas Colorado, 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 Colorado es el terreno, como la sangre que corre de don Hilario Moreno, colorado, colorado, colorado en la montera, como la sangre que corre del ingeniero Cabrera. Colorado, 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 jilberillo, como la sangre que corre de don Rubén Jaramillo. Colorado, 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 noche aciaga, como la sangre que corre de Joel, Joel a riaga. Colorado, colorado, azotándome la cara, como la sangre que corre de Fraín Caldero Lara. Colorado, 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 que vuelas como saeta, como la sangre que corre de Avelina y de Julieta. Colorado, 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 libertario, que la sangre derramada libere a los proletarios. Colorado, 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 colorado Música Ahí vienen de tres en tres cojiditos de la mano Haciéndole reverencias al señor de los enanos Enanos de dignidad, de bondad y de justicia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Vienen rezando en voz alta la oración de la avaricia Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Música Se hacen pasar por corderos y son lobos de primera Aparentando bondades, conden la cartuchera Reprimen al inocente de diferentes maneras A veces con oraciones, otras con la balacera A veces con oraciones, otras con la balacera Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero Con vestidos elegantes, quieren esconder la insidia Las sotanas predicantes, las manchan con su perfidia Con botas y charreteras, muy listos para el combate Asesinando inocentes, asesinando inocentes Con ferocidad de oraciones, asesinando inocentes Con ferocidad de oraciones Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero A cualquiera de los tres puede cambiarle el vestuario Puede ponerle sotana al general, al carcelario Y vestir de casi mil, al plérico mercenario Y al burgués con un rosario, no los podrá distinguir Los tres son la misma cosa en eso del reprimir Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero Son tres personas distintas y un solo Dios verdadero El dinero, el dinero, el imperio del dinero El dinero, el dinero, el imperio del dinero En la huelga nacional Todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta En la huelga nacional Levantando bien la voz Como el humo de las llantas Como el humo de las llantas En la huelga nacional Así se hace, así se hace Una huelga nacional Con amigos, compañeros Y una buena vecindad Vecinita de mi barrio No se me haga la miedosa No se me haga la miedosa En la huelga nacional Que da gusto Que da gusto combatir Junto a una buena moza Junto a una buena moza En la huelga nacional Así se hace, así se hace Una huelga nacional Con amigos, compañeros Y una buena vecindad La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Parecís un cortapelos, parecís un cortapelos en la huelga nacional, derribarte yo quisiera como va a cenillar al suelo, como va a cenillar al suelo en la huelga nacional. Así se hace, así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecina. La 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 lai 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 Lista para algún apuro, lista para algún apuro, en la huelga nacional. Que el cariño popular es refugio bien seguro, es refugio bien seguro, en la huelga nacional. Así se hace, así se hace, una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La, 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 lai, 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 la batalla en la huelga nacional, que en la plaza grande tiemblen todititos los canallas, todititos los canallas en la huelga nacional. Así se hace, así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. Así se hace, así se hace una huelga nacional, con amigos, compañeros y una buena vecindad. La 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 lai 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 ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! En Chihuahua unos muchachos se lanzaron decididos a luchar por los derechos de todos los oprimidos. Eran trece, ocho cayeron durante aquella jornada que señala un camino para construir su patria a la masa empobrecida, campesina y proletaria. El gobierno dijo que eran locos mal aconsejados y como torpe venganza en un gesto inhumano sin el último cobijo a una fosa los echaron. Poderosos opresores, terratenientes y ricos en la tumba insultaban a los jóvenes caídos pensando que con su muerte su causa habían vencido. Cuando se lleva en el alma convicciones muy profundas cuando toda la conciencia a la realidad impugna ya no se piensa en la vida, solo se piensa en la lucha. Si se triunfa es más pronto el mañana que se anhela si derrotan el intento el ejemplo es el que queda como faro libertario y otros seguirán la senda. Y entraron al combate sin temblores y sin miedos y su sangre generosa en la sierra la vertieron para sembrar la esperanza de un futuro justo y bueno. Su empeño, su firmeza, su profundo amor al pueblo los llevó al sacrificio pero ellos no están muertos en la luz de sus principios siempre seguirán viviendo. Vuela, vuela, palomita, sin descansar un ratito vuela y dile a las muchachas de la normal de Saucillo que cayó Pablito Gómez, su profesor más querido. Luego rianuda tu vuelo entre los verdes nogales y verile a los muchachos de la normal de Salayces que cayó Miguel Quiñones defendiendo sus ideales. Y cruzando por las sierras y por todos los lugares que peleando por el pueblo sosteniendo sus verdades con las armas en la mano también cayó Arturo Gamis después volando muy alto ve y sacude las conciencias para que nunca se olvide ni se borre ni se pierda la razón que defendieron los martires de madera. ¡Gracias! 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 Los surcos que vas abriendo se dibujan en tu cara y en tus espaldas te marcan el asado ni la pala y los ricos te agradecen con represión y con mala y los ricos te agradecen con represión y con mala ¡Gracias! ¡Gracias! Vas sabonando la tierra con el sudor de tu frente pa' que vengas y rebates tu fruto al ser ateniente devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente devoran tus intestinos, chupan tu sangre caliente tú que conoces el rumbo del sol y de las estrellas tendrás que dar el camino para romper las cadenas para que puedas ser libre y así terminen tus penas para que puedas ser libre y así terminen tus penas escuche el grito de Villa, de Zapata y Jaramillo que te sacudas el freno y que rompas el cabrestillo que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo que te conviertas en tigre y dejes de ser conejillo somos millones de brazos y templados corazones y aunque ellos tengan la tropa y fusiles y cañones tenemos la mayoría y nos sobran las razones tenemos la mayoría y nos sobran las razones ¡Gracias! Este es el corrido de un hombre valiente Este es el corrido que quiero cantar Muy dentro en la sierra lo espera su gente Sin saber que nunca podrá regresar Murió como mueren los hombres valientes Con su arma en la mano en el otatán Tierra de sus padres, tierras guerrenses Una de bragados que saben amar Lucio, para unos cuantos tú estás muerto Mas tu pueblo te recuerda En el corazón de los pobres seguirás viviendo Amaba a su pueblo entrañablemente Unió la justicia con un noble ideal Palabra y fusiles formaron sus leyes Su fin fue la muerte por no claudicar Suspira el obrero, llora el campesino Por el negro sino de aquel diapatal Voy por las cañadas, escucha la historia Del hombre que quiso darle libertad La masacre de Silpancingo La matanza de copreros en 1967 y la de Atoyar Son algunos de los antecedentes más conocidos De la furiosa represión que los diferentes gobiernos Del estado de Guerrero En complicidad con el gobierno federal Han llevado a cabo en contra del pueblo guerrerense La emboscada y masacre que el 28 de junio de 1995 En el vado de Aguas Blancas Organizaron y ejecutaron los gobiernos de Figueroa y Cerillo Se inscribe en la historia Como uno de los más cobardes y sanguinarios crímenes En tiempos de paz Diecisiete campesinos masacrados Cuántos heridos y mutilados Nunca los sabremos Hasta el día en que estamos grabando esta historia Septiembre de 1996 Las viudas y huérfanos que dejara este miserable crimen No han sido indemnizados Las peticiones que originaron el conflicto No han sido cumplidas Y los líderes de la organización campesina de la Sierra del Sur Han sido perseguidos, desaparecidos Y algunos presos y torturados En las sucias cárceles del estado de Guerrero Y lo peor Los asesinos materiales han sido exonerados Y al sanguinario Rubén Figueroa Lo declararon inocente Sin llevarlo siquiera a juicio ¿Cómo esperar paciencia y sumisión De un pueblo tan brutalmente burlado, agredido y humillado? El surgimiento del ejército popular revolucionario Es evidentemente una respuesta a todos estos atropellos Asesinos, criminales, terroristas Sillan la derecha, la izquierda domesticada Y la manada de renegados que la conforman Para tratar de desprestigiar a estos valientes Que han decidido entregar su vida por la patria La historia se repite No nos alarmemos Al padre de la patria, don Miguel Hidalgo Lo llamaron hereje Y fue decapitado A Morelos, Aldama y Vicente Guerrero También los insultaron de esta manera Y qué decir de Zapata y Villa O de Genaro Vázquez y Lucio Cabaña También a algunos detenidos A quienes ligan con el EPR Y que se encontraban en cárceles convencionales Han sido trasladados a la cárcel de máxima seguridad En Almoloya de Juárez Atropellando sus derechos humanos y civiles Encima de la represión, la humillación Ya que en ese penal Se encuentran los narcotraficantes y asesinos más conocidos Y algunos de los ladrones más sucios de este país Entre otros El número dos Raúl Salinas Y digo el número dos Porque el número uno se llama Carlos Salinas Y goza de impunidad y prestigio internacional Larga vida a la organización campesina de la Sierra del Sur Y al ejército popular revolucionario Y no olvidemos A un preso revolucionario Solo le dará la libertad Un acto revolucionario Quiero dejar testimonio De una sangrienta emboscada En el vado de aguas blancas Es donde fue preparada Planeada por el gobierno Y por la motorizada El día 28 de junio Del año 95 17 campesinos Ahí fueron asesinados Los cobardes criminales A traición los masacraron Pero no vengo a llorar Justicia vengo a exigir También te quiero pedir Aprendetelo y escucha Por nuestros compañeros caídos Y un minuto de silencio Toda una vida de lucha Y otro 28 de junio A un año del atentado Los muertos resucitaron En forma de guerrilleros Eran hombres y mujeres Del estado de guerreros Fueron brotando del monte Juan Luciernagascandente Ejército popular De hombres revolucionarios Venían armados Es cierto No andan rezando el rosario Adelante campesinos Adelante campesinos De la OCC Desde la historia te digo Levántate y no te dejes Pues la justicia se toma No esperes que te la dejes Inspirados en Genaro Y lucio los guerrilleros Ya pusieron a temblar A los caziques de guerrero También los explotadores De todo México entero Pero como siempre ocurre Los títeres del gobierno La izquierda domesticada Sillán fue una pantomima Y que fue una mascarada Más bien la farsa fue aquella Por ellos organizada El EPR renació Eso no está a discusión En el vago de aguas rojas Hicieron su aparición Para luchar por la patria Y hacer la revolución La historia apenas comienza Pero me estoy despidiendo De ustedes dependerá Si es que las sigo cantando Yo no invento las canciones La acción me las va dictando Pero no vengo a llorar Justicia vengo a exigir Justicia vengo a exigir También te quiero pedir Apréndetelo y escucha Por nuestros compañeros caídos No un minuto de silencio Toda una vida de lucha Los que mueren por la vida No pueden llamarse muertos Y a partir de este momento Es prohibido llorarlos Que se callen los redobles En todos los campanarios Vamos cumpa carajo Que para amanecer No hacen falta gallinas Sino cantar de gallos Ellos no serán bandera Para abrazarnos con ella Y el que no la pueda alzar Que abandone la pelea No es tiempo de recular Ni de vivir De leyendas Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Que tiene latir de bombo Color de vino ancestral Viene tu cueca de luz Viene tu cueca de luz Y a cabalgando Un viento austral Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que tu voz sea disparo Que con las manos del pueblo No habrá canto desarmado Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero Que no calle tu canción Si te falta bastimento Tienes ese corazón Tienes ese corazón Canta, canta compañero Canta, canta compañero Canta, canta compañero, canta, canta compañero Que no calles tu canción Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan, de animal ni policía Y no le asustan las palas, ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Me gustan los estudiantes, que rujen como los vientos Cuando le meten al oído, sopanas y regimientos Pajarillos libertarios, igual que los elementos Caramba y zamba es la cosa, que viva la experimento Caramba y zamba es la cosa, que viva la experimento Me gustan los estudiantes, porque levantan el pecho Cuando le dicen harina, sabiéndose que es aprecho Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho Caramba y zamba es la cosa, el código del derecho Me gustan los estudiantes, porque son la levadura El pan que saldrá del horno con toda su sabrosura Para la boca del pobre que come con amargura Caramba y zamba es la cosa, que viva la literatura Caramba y zamba es la cosa, viva la literatura Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría Son aves que no se asustan, ni animal ni policía Y no le asustan las palas ni el ladrar de la jauría Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Caramba y zamba es la cosa, que viva la astronomía Gracias. 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 Gracias.